Música 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 La alabay se va a río con ire, a venda a ella pego a oí. O pinta, mija, esa cosa es lápiz, mire, cosa es cuatía de peina a jay. Te amo, monbrú, cuara, purecer, su hila y vaya hoy me tiré. Vete y cogeme, cupana, mimi, saú, al cueco, a peja, e jo, ve. O a baja, e arroyo, ferreira, calle, lambare, y ponderapu. Hacia beco, anga, peina, pura, que híjera, pego a mí es como albú. Hacia beco, anga, peina, pendeapu.